La solidaridad es poder A soldar muchas personas La solidaridad es poder Ayuda a muchas personas Hay que tener en cuenta lo que son los valores Tú jamás te detengas o jamás tú nunca llores Ve y persigue lo que anhela Ya sean tus sueños sin interrupciones Por más que haya un obstáculo en tu vida En tu camino Tú debes enfocarte Y creer en ti mismo Y seguir por todo aquello Que tú me llegas muy lejos A veces nos pasas como a mí también me acaba de pasar Son las circunstancias que uno la va a avanzar Uno puede pasar y puede trascender De diferentes maneras Como también poder ayudarse solidarios Tener la tolerancia Tener la empatía Y ayudar a las personas Hay tanta gente que son tan buenas Que son tan inteligentes Y respetente esta idea Por eso que sigo Que están de mi lado Y yo no me detengo Hay que tener en cuenta Lo que son los valores También respeto que te sirve De ahora en adelante Tú debes aprender a confiar En lo que tú tienes Debes aprender a soltarte Y poder encaminarte Diferentes cosas Y yeah La solidaridad es poder Ayuda a muchas personas La solidaridad es poder Ayuda a muchas personas La seguridad y la es poder Hace la mucha persona La seguridad y la es poder Hace la mucha persona Hay que tener en cuenta lo que es eso Tú has pagado el precio ya en las cosas En tu trabajo, en la oficina Tú debes pensar que tú eres y crees en tu mismo En tu misma Porque tú tienes algo que es a chispas Para darle a quien también la necesitas Y es que así en esta vida todo es real Pero no es algo irreal Tú debes pensar no en las cosas No es pensar en consecuencias Si todos pasamos por problemas Es solo un tema Pero todos los idealistas, detallistas En el mismo emblema Tú debes pensar, ser solidario Y a colaborar con las personas Que también pueden ayudar a lo que necesitas Lamentablemente no debes encerrarte No debes quedarte Con los brazos cruzados Tú debes de pensar Hazlo a tu manera También como aquí te salga Y yo Y yo Gracias por ver el video.